San Bernardino es más que una ciudad veraniega. Entre sus atractivos y sus muy transitados callejones, se encuentra un museo de cultura extranjera fusionada con parte de la historia paraguaya. En medio del ruido de la ciudad por sus muchos turistas, la Casa Hassler ofrece un espacio de silencio, reflexión y distracción a todo público. Cuenta con una biblioteca, sala de exposiciones, escuela de danzas, Conservatorio Nacional de Música y servicio de información turística. Uno de los rincones más visitados es el museo, que cuenta con variados objetos, piezas, fotografías y muebles antiguos. Un libro valioso contiene el registro de los primeros colonos, donde se refleja la historia misma de los tiempos de la colonia. Casa Hassler lleva ese nombre en honor al botánico suizo Dr. Emilio Hassler, un activo ciudadano que tuvo actuación política en la comuna, llegando a ocupar el cargo de presidente de la Junta Municipal en el año 1927. Incluso el primer local de la municipalidad fue obra de su mandato. El espacio cultural de San Bernardino se ubica sobre la conocida avenida Florencio Bache, esquina Emilio Hassler. Acceder al sitio es completamente libre y gratuito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!